La oscuridad y la lluvia han dificultado el trabajo de los equipos de rescate que se han pasado toda la noche removiendo los cascotes de los edificios en busca de supervivientes. Una labor dura que a veces obtiene recompensa en la sonrisa de los rescatados, como la de esta joven estudiante del Áquila. Valeria Espósito ha pasado más de 24 horas entre los escombros de su residencia de estudiantes. Tras su pesadilla atrapada no ha podido hacer otra cosa que sonreír cuando la trasladaban en camilla. Prácticamente con sus propias manos, los equipos de rescate han conseguido salvar de las ruinas a más de un centenar de personas. Pero aún quedan muchos desaparecidos entre las piedras y el tiempo corre en su contra. La esperanza de encontrar supervivientes se desvanece según transcurren las horas desde la catástrofe. Decenas de voluntarios de varios países acuden a Italia a ayudar antes de que sea demasiado tarde. Desde España ha llegado a Roma el grupo de ecología activa y esta mañana ya se ha puesto manos a la obra. Normalmente en un terremoto hasta los 4 o 5 días después del seísmo es posible encontrar personas con vida porque todo colapso de estructura suele dejar algún nido, algún hueco. Los supervivientes se agolpan en largas colas a la espera de que los trabajadores sociales les suministren alimentos y asistencia. Han pasado la noche en tiendas de campaña alejados de todo tipo de estructuras. Algunos incluso a la interperie en espacios abiertos.